Ahora vamos a hablar de algo hermoso, de la música. ¿Cómo es enseñar música en la universidad? Vamos a presentarlo a él, Martín Liut, músico, docente investigador de la Universidad de Quilmes y de la UBA. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tema? Digo, a ver, ¿cómo se enseña música en la universidad? Porque una, viste que la música se siente, ¿cómo se enseña? ¿Cómo llega al otro? La universidad puede enseñar e investigar y hacer extensión de cualquier disciplina. Mira, la música no es una excepción. Creo que, de hecho, se puede hacer música sin pasar por la universidad. Lo hablamos siempre con los alumnos. Yo mismo fui estudiante universitario de música hace mucho tiempo y uno puede hacer música sin pasar por ahí. Pero creo que uno quiere, si quiere entender cómo funcionan las cosas, un lugar ideal es la universidad porque ahí encontrás gente que desarrolla técnicas, teorías, para complementar con la práctica. En la Universidad de Quilmes hay cuatro carreras, dos licenciaturas y dos tecnicaturas, en donde se aprenden diferentes cosas que tienen que ver con la música y la tecnología. Es una carrera fierrera, diríamos, en donde se aprenden cosas de la música como audio perceptiva, historia de la música, composición, contrapunto, y computación aplicada a la música, tecnología, instrumental, equipos. Esa combinación es lo que tenemos como característica en la universidad. Pero en todo el sistema argentino universitario tenés distintas formas de abordar el fenómeno musical, tanto práctico como teórico. O sea, tanto en la docencia como en la investigación y en la extensión. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es? ¿Cómo es para que toda la gente que está en su casa entienda en qué consiste? Por ejemplo, nombrame una carrera de... Una carrera, la licenciatura en música y tecnología y la licenciatura en composición musical, que son complementarias. Son cuatro años como cualquier licenciatura. O sea, que tenés que hacer un ingreso, en el caso de la universidad, de un cuatrimestre. Y de esos cuatro años tenés materias cuatrimestrales. Algunas son teóricas y muchas son prácticas. Que en el caso de música y tecnología tenés que estudiar cuestiones que vienen a relacionar la relación entre música y tecnología de modos muy diversos. Porque uno piensa en tecnología, puede pensar en una computadora. Sí. Pero un piano también es una tecnología. O cantar es una tecnología. Hay una técnica involucrada. Entonces, uno reflexiona teóricamente sobre eso y lo pone en práctica. Ah, claro. Vamos a decir tecnología como técnica. Claro. Técnica de canto. Es que la música es una tecnología en sí misma. Desde que alguien hace 30.000 años se hizo un agujerito en un hueso y lo sopló, estamos relacionados con la música de una manera técnica. Y en ese sentido está bueno, por un lado, hacerlo. Por otro lado, pensarlo y aprender a usar no solamente lo que está disponible, sino inventar también. A veces se pueden inventar instrumentos nuevos. La computadora llegó para... Por ejemplo, las computadoras del plan Conectar Igualdad generan un fenómeno notable, que es que llegó para pensar, para el Word, pero también había programas de música y muchos chicos se pusieron a hacer música en sus casas. Y en la universidad lo que haces es solidificar, sistematizar, esas cosas que uno puede hacer en forma intuitiva, si se quiere. Total, claro. En la universidad, digo, porque el músico, viste que a veces es lo que transmite también, más allá de la técnica, ¿no es cierto? Y eso por ahí no te lo vamos a poder enseñar. Eso, digo, no se aprende, ¿no es cierto? Eso se trae consigo, digamos. Bueno, yo te digo, los que van a la universidad son los que se preguntan por qué pasa lo que pasa. Después, la cuestión de su feeling o su modo de hacer música, de tocar, es realmente individual, es infinito, inabordable. Pero sí uno puede aprender herramientas para solidificar esa técnica, o las puede aprender haciendo, ¿no? Estoy mirando acá a toda la gente que está acá, lo aprendes en el hacer. En todo caso, ahí tratamos de aprender haciendo y pensando sobre lo que hacemos. Ese sería el plus que te da la enseñanza universitaria de la música en todas sus facetas. Y hoy en día, la gente, digo, ¿se aprende a estudiar música a nivel universitario? Porque viste lo que vos decías antes, podés hacer música sin pasar por la universidad. Mira, la respuesta es... Te armás una banda, aprendés a tocar la guitarra, el piano, lo que fuere. Yo estudié en La Plata en el año 87, el 92, y éramos 15 alumnos, ahora hay mil. Claro. En la Facultad de Universidad de La Plata es enorme. Estuve en Córdoba el lunes, en aulas con 100 personas, estudiando contrapunto, composición, o sea, elementos técnicos. Son todas cosas que te ayudan a componer música. Después, la música la tenés que componer vos, pero hay cada vez más gente. El sistema universitario argentino que es gratuito te posibilita experimentar. Y una cosa importante son las tecnicaturas porque generan pasos intermedios. Antes lo que pasaba a mucha gente es que iba y se iba. Claro, ¿por qué iba y se iba? Y porque para esa música, muchas veces no hace falta un título. Claro. Si salís a tocar en una banda, nadie te va a preguntar si estudiaste o no. Vení y tocá. Por eso las tecnicaturas es un elemento interesante porque vos podés cerrar un ciclo de dos años y si te dan ganas poder hacer una licitatura. Inclusive hay posgrados. Hay posgrados en interpretación musical, en composición y en teoría. Posgrados que hacen historia. Yo en mi proyecto de investigación hacemos historia de la música argentina reciente y estudiamos cómo fue componer música en la crisis del 2001, por ejemplo. ¿Cómo fue? Y fue un problema. ¿Cómo fue? Claro. Me parece que lo que encontramos es que fue tan grande la crisis que no hubo ningún género musical que no encuentres una canción, un tema, algo que refiera a la crisis que estaba por venir o que funcionaba como memorial. Te doy dos ejemplos. Se viene el estallido. Claro. O la canción El ángel de la bicicleta de Gieco dedicada a... Vaya no va a ser el Pocho Leprati que fue uno de los que fueron asesinados ese día. Esa canción funciona como un monumento memorial que cada vez que la escuchas te hace acordar de lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces la función social de la música también se puede estudiar. Lo estudian los sociólogos pero también los que tenemos música. No es que es un fenómeno que haya dejado por separado. Te diría que en música lo más increíble que pasa es que te encontrás con gente de disciplinas muy diferentes abordando el fenómeno. Hay neurociencias, biología, física, acústica, sociología, antropología, historia. Es como que está en todos lados como la música está en todos lados. También está acá cuando estamos escuchando de fondo a veces una música que te acompaña, ¿no? Y se me ocurre, digo, hay muchos chicos que a la hora de definir qué estudiar dice que a veces dedicarse al arte va en contraposición de hacer una carrera universitaria. Entonces, digo, ¿qué salida laboral tiene esto? Porque por ahí hay muchos que les encanta la música y por ahí no se animan a darle de lleno a eso y por ahí con esto, con un título, digo... Bueno, hay infinitas carreras, hay muchas salidas. Una persona que toca un instrumento puede terminar tocando en una orquesta, en una banda, insisto, puede tocar en una banda sin haber pasado por ahí, pero también le da, por ejemplo, conocimientos para no solamente hacer su música sino mezclarla, hacer mastering, hacer cosas por el estilo que eso te lleva a la industria audiovisual. Estoy pensando en voz alta. Sí, sí, sí. Uno puede estar a hacer carreras en el Conicet como investigador. Ahí también la pusieron a hacer investigaciones en música. O sea que las perspectivas son múltiples y ahí yo creo que eso cambió. Yo cuando era chico quise estudiar música y me dijeron, bueno, pero entonces estudiaba en la universidad porque mis padres eran profesionales y eso me permitió hacer experiencias muy distintas. Trabajé de periodista, di clase en una escuela primaria y terminé haciendo investigación en una universidad pública que para mí es un orgullo, además. ¿Y cómo es el tema de la investigación hoy en día, en la universidad pública? Es un tema fascinante. Si yo te cuento todo lo que pasa, hay gente que estudia cómo se percibe la distancia del sonido en personas no videntes. Eso tiene que ver con el sonido. Otros que trabajan con la espacialización del sonido a la simulación virtual. Nosotros que hacemos un estudio social de la música y así lo que se te ocurra. Realmente, la música tiene una particularidad que es muy difícil de agarrarla desde una sola perspectiva. Creo que es lo más lindo, por eso nadie puede construir una fábrica de hits. No hay forma de decir... Claro, no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula. No se puede estudiar eso. Y podemos estudiar la cantidad de elementos que juegan alrededor de la creación de una canción. No es solamente el músico en su casa, es el músico, el productor, la compañía discográfica, el azar, lo que pase. Hay una canción que a veces se tira al viento, como dice Drexler, y no pasa nada y otras que quedan reflotando durante mucho tiempo y son parte de la cultura popular. Total. Y no se puede, digo, estudiando tanto minuciosamente, no se puede de alguna manera diagramar un tema que digas, este va a ser... Yo te diría que por suerte no. Claro. Por suerte no, porque eso es lo lindo también. Es que no hay fórmula. La fórmula, en todo caso, si la hay, falta mucho tiempo para que alguien la pueda descifrar, así que creo que eso es lo más lindo de la música, que aparte tiene una diversidad tal que permite que haya gente que se apasione como oyente o como músico haciendo cosas muy distintas entre sí. De una canción a experimentaciones sonoras con el ruido. O sea que el abanico es enorme. Claro, pero viste que hay gente que tiene ese poder, esa cosa de intuición de escuchar un tema y dice, este va a ser un hit. Sí, bueno, esos suelen trabajar en la industria discográfica, pero no siempre la pegan. No siempre la pegan, es verdad. ¿Y cuáles son las tecnicaturas así para cerrar? Tecnicaturas en producción musical y nuevas tecnologías, producciones como la clave que posibilitó la computadora personal, la tecnicatura en creación musical, que de hecho te permite hacer música de una canción a música para teatro, la licenciatura de música y tecnología, y la licenciatura en composición con medios electroacústicos. Y hay una maestría en arte sonoro, que vamos a decir, bueno, ¿qué es arte sonoro? Es la experimentación con el sonido, eso es un campo muy nuevo en donde la idea de trabajar con el sonido te permite hacer cosas que inclusive son ya al borde de lo musical y el sonido, ¿no? Y es una experiencia nueva de la universidad que está muy interesante también. Muy interesante, Martín. Muchísimas gracias por haber venido acá. Muy útil, creo, para muchísima gente. Ojalá, gracias. Gracias, gracias por haber venido.